No te confundas, esto no es perreo. Hola princess, ¿cómo estás muñequita? ¿Todo bien? No para que sí muñequita. Esperando por la navidad, muñequita. Esperando por los regalitos. Sí, muchos regalitos, ya tú sabes. Te vamos a dar juguetitos que suenan. No sé lo que tú estás esperando, ¿verdad? Sí. Muchos bomboncitos, ¿verdad que sí muñequita? Los huesitos. ¡Ay! No me asustes, no te estoy diciendo nada malo. Te vamos a dar bomboncitos. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¿Viste eso? No me provoques, muñequita, que eso es una mala idea. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¿No te dieron comida? Te damos demasiada comida todos los días, muñequita. No te hagas ahí. ¿Qué te pasa? ¡Ay, no! ¡Ay, me mordió! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡Ay, mira la cadenita aquí! ¿Qué te pasa, muñequita? Dime, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, muñequita? ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! Mira que yo hago esto, y no te puedes salir. No, no. No sé. Sí. ¡Ay! ¡No! ¿Qué te pasa, muñequita? ¿Y qué pasaría si te pongo, si te cojo por la nariz? ¿Qué pasaría si te cojo por la nariz? ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! 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 ¿Cuánto es esa boquita? ¿Cuántas calamitas comiste? ¡Ay! ¡No muere la cámara! Que no es mía Dime, dime cuánto Dime, cuánto ¡Ay! ¡Dale! ¡Dime cuánto! ¡Dime! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Muelde esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Muérdelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ay, bendito! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Ay, bendito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¿Ahora qué pasaría si coges esta hermandadita aquí? ¡Lo voy a coger! ¡Pero no te asustes! ¡Ay! ¡Esto no es tuyo! ¡Me pertenece a mí! ¡Lo voy a coger, muñequita! ¡No te molestes! ¡Lo voy a coger! ¡Ay! ¡Ay, bendito! ¡No lo puedo creer! ¿Sabes qué? Voy a hacerla así Voy a coger, muñequita ¡Lo voy a coger! ¡Déjame cogerla, muñequita! ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Lo cogí! ¡Dale! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ven acá con eso! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Hola, princesa! ¿Cómo está mi pedrito? ¡Ay, santo! ¡Pues no me daques! ¡Ay, bendito! ¿Qué te pasa? ¡Ay, pero no te molestes! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡No me nadres! ¡Que eso es... ¡Uy! ¡Es una falta perfecto! ¡Ay, qué pedrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No me hagas, muñequita! ¡Bichín! ¡A la cámara! ¡Ay! ¡Pues qué te pasa! ¡Mmm! ¡Ay! 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 ¡Ay!